¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Olazo Solano Como ustedes saben, estamos haciendo videos todos los días Así que este video lo van a tener el día lunes a las 3 de la tarde Este va a ser un video corto, solamente les quiero enseñar unas cosas de la camioneta RAV4 Cualquier 2019 a 2021 Les voy a enseñar cosas que tienen escondidas que tal vez ustedes no sepan Cómo programarla Y son cosas bien sencillas, así que déjenme les enseño acerca de los settings en la RAV4 Si ustedes están por comprar una RAV4 y no se han decidido O si ya tienen la RAV4 y quieren saber más acerca de los funcionamientos que hay en la pantalla Entonces les voy a enseñar unas cuantas cosas acerca de las cosas que escondidas que tal vez ustedes no sepan Estamos en la pantalla principal aquí, cuando encienden su RAV4 Esta es la pantalla que van a tener primero, la pueden cambiar si ustedes quieren Pero si nos vamos aquí al menú, que es de este lado Se van al setup, yo lo tengo todo en inglés pero también lo pueden cambiar a español Ok, aquí está primero el reloj El reloj se puede cambiar a la zona donde ustedes estén Yo tengo la zona este y son las 6.55 pm ahorita Otra cosa, aquí está el lenguaje Aquí pueden cambiarlo a español, francés o inglés Lo tenemos en inglés Entonces Si queremos ir a la proyección La proyección es algo bien fácil El Apple CarPlay lo tengo encendido El Android Auto, ese no Tengo Apple CarPlay, ese está prendido Otra cosa que pueden hacer, como les digo Pueden hacer cambiar a la Home Screen La pantalla principal Pueden ponerle En este caso ahorita está así Podemos cambiar el layout O la posición en la que todos están Presionándole aquí Y pueden cambiarlo Yo lo tengo en este momento así Lo pueden cambiar al revés O lo pueden poner de 2 nada más O de 4 Si ponemos este de 4 Y nos vamos a la pantalla principal Ahí pueden cambiarla Como ustedes quieren cambiarla Ok Entonces nos regresamos a menú Y vamos a dejarlo como estaba Porque Ya me acostumbré de este lado Creo era ese Así es Así es como yo lo tengo Así que ustedes lo pueden poner Como ustedes quieran Entonces Aquí está la información Que pueden ponerle Si quieren cambiar la información también Otra cosa Pueden quitarle el VIP Ese VIP a muchos no les molesta Lo pueden quitar Yo lo tengo puesto Y otra de las cosas Si ustedes no saben Sería este de aquí El setting Los colores de la pantalla Este es el Con el que venía Ya nos acostumbramos a este Pero si le ponemos el rojo Pueden cambiar todo el setting de la pantalla Si nos vamos a la pantalla principal Todo va a estar en rojo Y miren como cambia todo Ahora Pueden cambiarlo también Al blanco Que este está muy claro Muy muy claro No me gustaría Especialmente de noche Pueden bajarle la iluminación Pero Ah no Ese no me gusta Pueden ponerlo Ese Vamos a ver como se ve Muy muy claro O el normal Que siempre usamos nosotros Ya Yo creo que ya es costumbre Ok Otra cosa que pueden cambiar Sería Como trabajan A los botones De las puertas Para abrirla Y cerrarla Si se bajan De este lado Y se van A donde dice Vieco O vehículo Presionenla ahí Y pueden ponerle El ballet mode En caso de que vayan A un restaurante O algún lugar Donde la va a conducir Alguien Pueden poner aquí Un código Para laquear A la home screen Y que nadie le mueva Nada Pero otra cosa Que pueden hacer Es Cómo funcionan Las puertas Ok Si le presionan ahí En el primero Ahí va a estar Donde pueden cambiarle Las puertas En mi caso Yo la tengo Como venía de fábrica Y así nos hemos acostumbrado En todas las RAV4 Que hemos tenido Cuando ponen el auto En drive Se van a laquear Las puertas Y cuando lo pongan En parking Se van a abrir Las cuatro Nosotros lo tenemos Serapeado De esa manera Entonces Si ustedes Lo quieren cambiar Lo presionan en el primero Y lo ponen Con speed Cuando empiecen a manejar Y ya empiecen a acelerar Se van a laquear solas O Lo pueden tener Como yo lo tengo El segundo Donde Lo ponemos en drive Y se laquean Todas las puertas O simplemente apagarlo Y hacerlo manual Yo siempre lo he dejado así Porque Ya es costumbre de nosotros Inclusive en mi Honda Core Cuando salgo Procuro laquearlas Porque uno nunca sabe Especialmente si traigo A mi niña atrás Ahí es donde se puede cambiar De esa manera Y también pueden cambiar A como deslaquearla En este caso Cuando se presiona una vez Como lo tengo aquí Yo Yo así lo tengo Cuando lo presiono El botón de la llave Para deslaquear las puertas Lo presiono una vez Y se abre solamente La del chofer Lo presiono dos veces Y se abren todas Así lo tengo yo Porque así Ya nos acostumbramos Entonces Así tengo que abrir todas Y la presiono dos veces Al botón para Abrir las puertas Como este Ustedes saben que Hay veces que uno Presiona el botón El control Para abrir las puertas Por error Ahí yo lo tengo Serapeado como venía De fábrica En 60 segundos Si en un minuto Ustedes deslaquearon Su RAV4 Y no la abrieron En 60 segundos Un minuto Se va a volver a cerrar Automáticamente Por razones de seguridad Ustedes lo pueden quitar O lo pueden poner Con menos tiempo 30 segundos O 120 segundos Un poquito más de tiempo 60 segundos Para nosotros Está bien En caso de que La hayamos Pero apretado El botón Al control Por accidente Por seguridad Se va a volver a cerrar Otra cosa Que si quieren saber Serían esto El setting De las luces La sensitividad De las luces Ustedes saben Que estas camionetas Tienen un sensor Cuando están aquí Como ahorita estoy En el garage Las luces están prendidas Pueden cambiarle La sensitividad Hacerlas más sensibles O menos sensibles Yo lo tengo en medio Como trabaja Como venía de fábrica Y así me trabaja muy bien Cuando está un poquito oscuro Se van a prender Las luces Sale el sol Se van a apagar Las luces Automáticas Pero ustedes Si lo quieren cambiar Pueden ponerlo menos O más sensible Nosotros lo tenemos Así en medio Y Las luces Cuando se apagan Cuando ustedes apaguen Su RAV4 Va a tardar 30 segundos Para que las luces Se apaguen Las daytime running lights Si ustedes saben Que cuando prenden Su camioneta Las luces Bajas Van a prender Estas son las luces De día Ustedes también Pueden apagar eso Si quieren apagarlo Aquí lo apagan Y las luces Ya no van a estar Prendidas Cuando ustedes Arranquen su camioneta Nosotros las tenemos Prendidas por razones De seguridad Entonces Así siempre lo tenemos Y las luces del interior Estos también Las pueden cambiar Si ustedes quieren Tener las luces Prendidas Cuando abran la camioneta Si todavía no la han prendido Cierran sus puertas Van a tardar aquí 15 segundos En apagarse las luces En apagarse las luces De adentro En este caso Yo lo tengo Como venía Así de 15 segundos Lo pueden hacer Menos o más tiempo 7.5 segundos O 30 segundos O definitivamente Apagarlo Ok chiquilines Esas son unas de las cosas Que están en los settings De la camioneta Si en caso de que ustedes No lo sabían Vayan a sus settings Empiecen a jugar con ellos Para que ustedes vean Lo que pueden cambiarle Pero este video Espero que les haya ayudado Y les haya dado Una idea De como trabajan los settings Para que No se les complique tanto Ok Entonces Estas son unas de las cosas Que tal vez ustedes No sabían Acerca de las settings De la camioneta RAV4 2019-2021 Algunas camionetas Son diferentes La mayoría Las LE Y esta que es la XLE Tienen casi Las mismas funciones Ok chiquilines Con esto los dejo Espero que les haya gustado Este pequeño episodio Acerca de las cosas Que tal vez ustedes No sabían Acerca de la RAV4 Y feliz inicio de semana Espero que les haya gustado Este episodio Si tienen preguntas Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a ayudar No se les olvide Suscribirse Dale me gusta Y nos vamos Hasta la próxima